Mientras hubiera dinero, pagaban. No había ningún problema. Michoacán es de las tierras, dice la Biblia, de la que emana leche y miel. Y los michoacanos somos bien trabajadores, muchos trabajadores. Yo soy orgullosamente campesino, orgullosamente michoacano. También soy universitario, soy médico cirugano, con dos maestrías y medio doctorado. Era el director de mi hospital. Era el presidente de la sociedad cívica del Departatepec. La sociedad cívica en todos los municipios de la República Mexicana somos los encargados de organizar los desfiles de honor a nuestros heros, a los que nos dieron patria y libertad, a nuestros heros de la reforma y a nuestros heros de la Revolución Mexicana. Esa es nuestra función como grupo cívico de cada pueblo. Así es de que estaba súper empapado de las hazañas de mis heros nacionales, porque también soy orgullosamente patriota, orgullosamente mexicano. Un día intentan, no intentan, secuestran a mi hermana, la más chica, y asesinan a mi madre y a un primo hermano mío por impedirlo. Es algo de lo que nadie se repone. Nadie, no hay ser humano que se reponga a esas cosas. Entonces, clandestinamente, porque no podíamos hablar con dos personas al mismo tiempo. Podía hablar con ella, pero que no estuviera presente. O podía hablar con él, pero que ella no estuviera presente. Durante, duramos dos años planeando qué hacer. Obviamente, el grupo con el que yo me reunía, éramos los descendientes de los fundadores del pueblo de Tepalcatec. Y teníamos esa gran responsabilidad sobre nuestros hombros. Éramos 37.000 habitantes, de los cuales nada más quedábamos 25.000. Y habían asesinado a 12.000 habitantes de Tepalcatec. Y de los 25.000, la mayoría de las familias se habían ido a otra nación por cuestiones de inseguridad. Así es de que solamente nos quedamos a los que sí nos importaban nuestro pueblo y nuestra familia. Y nos importaba nuestra propiedad. Y nos importaba nuestra productividad. Duré dos años planeando lo que hicimos. Desde el día en que asesinaron a mi madre y a un primo hermano mío. Hasta el día en que se cumplió en la sala. Era tan discreto el movimiento, que ni siquiera mi padre sabía lo que estaba haciendo. Un día antes de levantarnos en armas, llegan a mi rancho. Dice Rancho Los Mireles. Llegan mis compañeros viejos ganaderos, porque también éramos ganaderos. En Tepalcatec había 1.800 ganaderos. Llegan con mi padre a entregarle una camiseta que decía Policía Comunitaria por un Tepalcatec libre. Le dieron a mi padre, venimos a que nos apoyes. Somos 1.800 ganaderos. Y tenemos la intención que por lo menos un miembro de cada familia se una. Y se le van a tener más con nosotros, ¿no? Dice mi padre, pues la invitación me llegó tarde. Ya me robaron todas las vacas, porque era cierto. Ya asesinaron a mi mujer, porque era cierto. Y le dijo mi padre, no quiero perder a ningún hijo. Y yo le dije, yo sí voy a pelear. Échame la admisión, dame su permiso. Dijo, no quiero perder a ningún hijo. Él no sabía que yo tenía dos años organizando el trabajo. Al día siguiente, muy temprano, soy cazador. Soy deportista en la cacería. Me vio que saqué mi rifle 22, mi escopeta de dos cañones, y la subí a mi camioneta. Dice, ¿dónde vas? Le dije, vamos a ir a los venados con el guache. Un amigo mío que andaba junto desde los 5 años de edad. Y siempre íbamos a los venados y siempre llevábamos venados a casa. Pero no me creí, ¿no? No me creí. Porque cuando arranqué mi camioneta, lo vi que se paró a media calle. Y dos veces he hecho la admisión. Todavía no regreso a mi casa. Desde entonces estoy en lucha. Estoy en guerra. Me pararon un tiempo a meterme a la cárcel, pero mi lucha no ha terminado. Y la de ustedes tampoco. Yo sé que ustedes, por lo menos, los últimos dos años, han tenido los problemas más graves de los que nosotros vivimos durante 12 años en Tepalcatepec. Pero nosotros los pagamos y ganamos esa guerra. Duramos 12 años esperando tener valor para defendernos. Un valor que jamás llegó. Duramos 12 años esperando que se nos quitara el miedo. Un miedo que nunca nos abandonó. Pero el día, la noche que tomamos la decisión de morir luchando, esa noche, la falta de valor o el exceso de miedo salieron sobrando, eran irrelevantes. Ese día, por el simple hecho de haber tomado la decisión de defenderlos y de que enfrentamos nuestros temores, nos dimos cuenta de nuestra grandeza. porque esa gente son asesinos, son cobardes, no tienen valor, son aprovechados, son matamarrados. Y yo lo comprobé en la primera batalla cuando un chiquillo de 14 años con un rifle de chispa enfrentó a seis camionetas de encapuchados y bien perfechados. El chiquillo le llevaba tortillas a su hermano y a su papá que estaba cuidando la trinchera de la entrada del pueblo cuando llegaron las seis camionetas de desgraciados. El chiquillo llevó en bicicleta por el otro lado y traía la taquería porque se iba a ir a cazar milotas. Pero vio que todos estaban viendo hacia la trinchera y que ya le estaban apuntando a su papá y a su hermano con rifles de alto poder y con diez o no se cargaron desde cincuenta cartuchos en el pecho. Lo que hizo el spin fue meter su chispeta por la caseta y le levantó la cabeza al chofer de la primera camioneta. Eso fue suficiente. Las otras cinco camionetas dieron la vuelta y huyeron disparando ráfagas al aire. En esa trinchera no mataba a su papá y su hermano con rifles veintidós y una escopeta de un cañón y una tercera persona traía una metralleta nueve milímetros. Y yo estaba enfrente por donde llegó el chiquillo. Apenas nos andábamos acomodando y organizando. Y los vi correr y me di cuenta de que cuando enfrentamos nuestros temores somos grandes y desde entonces ganamos todas las batallas y sin armas con piedras, con garrotes, con riquitos de chispa, con veintidós, con escopetas y ganamos. Los vi huir, los vi correr y groseramente les digo, los vi cagarse, pimearse cuando iban huyendo estos hijos de la chingada. Entonces empezamos a tener armas buenas y la prensa nacional estaba jode, 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 cuál cárcel te está armando, cuál cárcel te está dando armas y cartuchos. Un viernes enfado por los pinches templarios, cada vez que huyen me dejan todo y era la verdad y no sea mentira, era la verdad. Y funcionó. Yo tenía planeado guerrear dos semanas, nomás limpiado mi pueblo nunca pensé que iba a llegar hasta Ucrania, nunca me imaginé que íbamos a llegar hasta Bielorrusia.